Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este video veremos cómo hacer la misión de habla consoleada, Joey o Brutus Bannista. Son tres personajes a los cuales podemos ir, podemos hablar con cualquiera de ellos y nos contará. Así que por supuesto en este video veremos todas las ubicaciones y lo necesario para completar esta misión. Pero antes que nada recordarles que si quieren apoyar al canal se tienen que ir a la tienda de objetos de Fortnite en la parte de apoyo a un creador abajo en la esquina y escribir mi código EIVAX y aceptarlo. De esta forma estarán ayudando muchísimo cracks, así que gracias a todos por el apoyo. Ah, por cierto, dicen que subes 10.000 niveles si usas el código EIVAX. Ok, nadie dice eso, pero úsalo. Y ahora sí que vamos continuando. Como les decía, tenemos que ir a cualquiera de estos tres personajes. Realmente nos pide uno solo de los tres, pero por si acaso, pues ustedes van a uno y no está o qué sé yo, pues en este video veremos las tres ubicaciones. Y primero vamos con la típica que es con Soleada. Ok, habla con Soleada, pues tenemos que venir a esta parte de Costa Creyente. Soleada puede aparecer por el típico muelle este de Costa Creyente, aquí tienen la ubicación, o también puede moverse un poco. Piense que en este caso está alrededor de esta marca que dejaron los OVNIs el día de hoy. Entonces simplemente la buscamos por estos lares, ok, por esta parte, nos acercamos e interactuamos con ella. Y automáticamente nos contará, pero si no les cuenta, pues simplemente tienen que buscar en una de las opciones algo relacionada con las misiones, con los OVNIs o algo así, ok, pero en principio solo con hablar, no espantar. Y ya con la ubicación de Soleada deberías de completar la misión sin problemas, pero como les dije, aquí vamos con las tres, crack. El segundo es Brutus Bangeista, eso es que creen, es una mamadísima el men, y la encontramos en esta parte exacta de Costa Creyente, ok, justo a la izquierda. Hablamos con él y lo mismo, si no les cuenta de una, pues busquen una de las opciones relacionadas con OVNIs, alien o cosas por el estilo. Y vamos por la tercera y última ubicación, que se trata de Yoey, aunque bueno, creo que en ese punto del video nadie lo está viendo, ok, ¿a quién engañamos? Nadie está viendo esta parte del video, pero yo cumplo con enseñar todas las ubicaciones. Vamos con la de Yoey, crack, que se encuentra en esta parte del mapa, ok, si estás viendo esta parte del video, comenta Yoey. Aquí tienen la ubicación, cracks, este es el tercer personaje, y buenas noches. Bueno, cracks, esto ha sido todo, recuerden suscribirse al canal todo el mundo para que no se pierdan videos como este, usen el código ABAX en la tienda si quieren apoyar al canal, y nos vemos en la próxima. Chao.